¿Qué es lo que se llama María Luján? Y con Marcela, que son las fundadoras de Caleido. Ellas son las astrólogas o las que desarrollaron esta solución. Yo estoy acá hoy solo en el rol de facilitadora. Así que primero les quería preguntar, ¿qué es la astrología? Quizás no todo el mundo lo sabe. ¿Y qué son los arquetipos astrológicos de liderazgo? Bueno, gracias, Ibi. Gracias a todos por estar acá. Bueno, la astrología es un saber milenario. Tiene más de 5.000 años. Y es un lenguaje simbólico. Realmente se basa en la ley de la correspondencia, que tiene que ver que todo en el macrocosmos se repite en el microcosmos, en nosotros. Esto es algo que como ingeniera química me llamó mucho la atención, ver el sistema solar y cómo se repetían nuestros átomos. Y esa ley de la correspondencia, de alguna manera, lo que nos permite decir que como estaban los planetas en el cielo al momento del nacimiento, así es nuestro diseño. Ahora, esto lo que realmente no es literal, no es que tenga nada que ver con lo literal, sino que tiene que ver con imágenes. Estas imágenes son los que Jung, él se inspiró en esto para desarrollar los arquetipos. Y los arquetipos podemos decir que son fuerzas, patrones del inconsciente colectivo. Entonces, bueno, de alguna manera, para no quedar tan teórico, lo que hace la astrología es llamar arquetipos a los planetas. Y de esa manera nosotros lo relacionamos con algo nuestro. Si yo les digo, su guerrero interior, todo el mundo va a entender algo de eso. Y la astrología lo llama Marte. Nosotros lo llamamos nuestro líder resiliente, valiente, guerrero. Y así lo relacionamos con lo que tiene que ver con los arquetipos de liderazgo. Que de la astrología tomamos solo una parte, ¿no? Perfecto. Entonces, recién nos comentabas, María Luján, que hay distintos tipos, ¿no? Hay distintos arquetipos. ¿Nos pueden contar qué tipos hay? Sí. Mirá, los arquetipos, una manera de abordarlos es desde los elementos. Entonces, tenemos el líder fuego, el líder tierra, el líder aire y el líder agua. ¿Cómo es el líder fuego? Y acá es donde viene lo interesante y donde muchos probablemente se van a identificar. El fuego no quiere decir que alguien sea el líder fuego y no es ninguno de los otros. Sino que mayormente se identifica más con ese arquetipo. A mí me suele pasar que me identifico más con el fuego. ¿Cómo es el líder fuego? El líder fuego es más visionario, contagia, motivador, tiene luz, tiene movimiento, le gusta el deporte. Va por las metas, por los logros. Le da visibilidad a los logros, que el tema de la visibilidad es un tema muchas veces en liderazgo. Y celebra los logros. Le gusta celebrar, le gusta compartir con alegría. También el líder fuego a veces puede empujar a alguien, puede ir un poquito más rápido, se puede acelerar y puede llevar a alguien por delante, por supuesto sin ninguna mala intención. Pero sí puede pasar que el líder fuego con esta cosa avasallante vaya un poquito más empujando y a veces se puede tomar como presión. Y ese sería el líder fuego. ¿Alguien se identifica hoy con este tipo de liderazgo? ¿Ve algunas cositas que tenga este liderazgo motivador, visionario? ¿Tenemos algunos líderes fuego que se identifiquen? Anímense. Si son fuegos, son animados. Ahí va, hay algunos que yo conozco que son fuegos. El fuego le gusta aparecer, así que ahí vamos con el fuego. Y no levantan la mano. Ahí levantan la mano. Bueno, ahora vamos con el líder tierra. Líder tierra, Luján se identifica mucho con el líder tierra. Luján es ingeniera, tiene mucho foco, tiene detalle, es racional. Le gusta construir y cuando construye, construye firme. De esas cosas que se sostienen. Que a veces el fuego, vamos un poquito más rápido, somos muy veloces, pero nos cuesta eso de sostener. El líder fuego, el líder tierra también es muy cuidador. Da mucha seguridad porque es seguro. Entonces, en esta dupla que nos complementamos mucho, también tenemos los desafíos. A veces mucha chispa hace que la tierra se aleje un poco y cuando la tierra se pone muy realista, el fuego se puede apagar un poco. ¿Alguien que se identifique con el líder tierra? Ahí va, muy bien. Ahí vemos más manos. Bastante, bastante. Muy bien. Bueno, ahí pasamos al líder aire. El líder aire son los pensadores, son los creativos, son los más flexibles, son los ideales para un brainstorming. Se les ocurren muchas ideas y tienen muy buena comunicación. Entonces, son muy buenos articulando la comunicación. Y se les ocurren planes y nuevas maneras de hacer las cosas y te enganchan. Son livianos. Lo que le pasa al líder aire es que a veces con esa liviandad pueden llegar a parecer dispersos por momentos. Nosotros teníamos un equipo que tenía muchos líderes aire. Entonces, había mucho plan, mucha creatividad, pero había mucho, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Y poco que iba y concretaba. Entonces, en ese equipo se necesitaba un poquito más de tierra. ¿Alguien que se identifique con el líder aire? Pensadores, creativos, comunicadores. Ahí atrás se ven más manos. Y tenemos el líder agua. El líder agua es el más empático. Es muy buen escuchador. Es intuitivo, es comprensivo, es compasivo. Con lo cual, construye relaciones de largo plazo. Conecta muy fácilmente. Es muy fácil llegar al líder agua. A veces sucede que al conectar tanto, nos perdemos un poquito en el otro y nos cuesta poner límite. ¿Algún líder agua que se identifique hoy por acá? Ahí hay dos o tres atrás. Muy bien. Y cómo, entendiendo, digamos, creo que una de las cosas buenas de estos arquetipos es que son muy intuitivos, muy fáciles, ¿no? Y de entender o por lo menos de poder imaginarse. Pero ustedes decían, no todos somos uno. Es decir, tenemos probablemente mucho de algunos y poco de otros. Entonces, ¿cómo esto ayuda en el proceso de conocimiento del ser, del desarrollo? Porque creo que también es interesante que nos cuenten cómo abordan el assessment, ¿no? O sea, qué mirada integra ese assessment y cómo contribuye esta mirada de arquetipos astrológicos a este proceso de autoconocimiento. Bueno, lo tomo yo. Realmente, así como muchos levantaron la mano y vimos que levantaron otros, quizás no levantaron porque se representan con más de uno o se representan con los cuatro. Esto ocurre. Entonces, desde lo que son los arquetipos, nosotros tomamos esta mirada como el estilo natural. Puede ser que tenga un estilo más desarrollado, un par, o hay algunos que lo tienen los cuatro desarrollados por igual. Pero también a lo largo del tiempo, cada uno se va desarrollando, va desarrollando las otras habilidades, ¿no? Como decía Marcela, yo siempre fui muy líder tierra, más para adentro, más reservada. A lo largo de mi carrera fui desarrollando habilidades de fuego o habilidades de aire para poder conectarme con la gente más. Y eso se ve en el estilo que llamamos el estilo propio de la persona. Y también tenemos la mirada de los demás. Entonces, nuestra herramienta lo que hace es una triple mirada. La mirada de los arquetipos astrológicos que vienen dados por la parte astrológica que tomamos de los datos de nacimiento de cada uno. El propio self-assessment y un 360 que hacen los demás. De esa comparación, lo que vemos es que realmente lo usamos con mucho éxito en procesos de coaching y de desarrollo y de armado de equipos. Porque realmente lo que ocurre es que hay como un alivio. Hay partes nuestras que no mostramos tan fácilmente o que no desarrollamos del todo. Y hay partes nuestras que sí, ya desarrollamos. Es como una apertura enorme de la gente. Claro. Sí, me parece que lo interesante es esto de, con la triple mirada, quizás está la posibilidad de descubrir partes nuestras que tenemos y que se ve por la carta, pero que los demás no ven. Y eso es una oportunidad en invitación, como hablábamos, a que lo muestre, a que lo podamos poner en juego. Y también lo contrario. Quizás todas esas habilidades que quizás no vinieron, entre comillas, conmigo, pero que las pude aprender y que los demás la ven y la valoran. Y me parece que esa combinación hace mucho más rico el proceso. Y otra cosa que me parece interesante que nos cuenten es que no hay ningún arquetipo correcto, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? A ver cómo funciona. Esto que traes es muy interesante porque lo que tiene esta herramienta es que no hay nada ni bueno ni malo. Muchas veces nos pasa, muchos de nosotros contestamos assessment, y entonces decís, bueno, ¿qué tendrá que salir? ¿Tendrá que ser un 4? ¿Qué nota le tengo que poner? ¿O a qué ranking tengo que llegar? Como para ser el ideal o como para ser a veces fit. Lo que sucede acá es que no hay nada ni bueno ni malo. Lo que sí hay es cómo estos talentos naturales que traemos y sí una invitación a aceptarnos de alguna manera y a trabajar con esto que traemos y con la mirada que nos trae el otro y sacar todo nuestro potencial y trabajar con esas zonas más de sombra, como decía Jung, que lo tomamos como pensador en la teoría de nuestro assessment. Pero sí lo más importante es esto de que no juzga. Y ahí me parece que entra la mirada de equipo, ¿no? Ahí es donde, porque digo, no hay nada ni bueno ni malo, pero quizás dependiendo del objetivo del equipo, lo que el equipo tiene que lograr, ahí es donde aparece la combinación grupal, ¿no? Exacto. ¿Cómo pondrían en juego, cómo describirían este juego de los equipos? Quería agregar también lo que es el liderazgo auténtico cada vez más, y acá vemos mucha gente joven, cada vez más el liderazgo auténtico, genuino, es lo que motiva, es lo que engancha, y esta es una herramienta que nos permite realmente conocerlo y llegar desde ahí, ¿no? Desde el líder que somos y no desde una mirada del que queremos ser. Tenemos los equipos, lo usamos muchísimo con equipos, pasamos por equipos de liderazgo en empresas muy grandes con resultados excelentes, y lo que nos permite a nivel equipo es a partir de los arquetipos individuales hacer un mapa del equipo. En este mapa del equipo lo que vemos es los distintos arquetipos representados. Entonces, por ejemplo, un ejemplo reciente que tuvimos, un equipo fuego-aire, imagínense fuego-aire, que hace chispa, un equipo muy innovador, muy visionario, equipo de liderazgo de una multinacional. Cuando vio esto, estaban, sí, sí, somos nosotros. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que no había gente con suficientemente tierra en el equipo. Y esto lo que generaba era que todo lo que es burocracia, procesos, trabajos más administrativos, les drenaban la energía, y esto lo que hacía era que no pudieran brillar desde su fuego-aire. Entonces, la medida fue una decisión que tomaron, fue delegar esas actividades en algunas otras personas que sumaron a su leadership team para sumar esa tierra. Podría servir también para abrir conversaciones, ¿no? Lo trabajamos mucho esto, porque se abren conversaciones desde la empatía. Algo que vemos es que esta herramienta genera un espacio de mucha empatía, de conocer al otro desde otro lugar y un lenguaje común. Sí, que eso también me parece súper interesante. Desde la mirada individual y del equipo, y desde el reconocimiento de que quizás yo soy tierra y vos sos fuego, muchas veces se da esta situación de decir, hay mucho fuego, ¿no? Realmente, uno muchas veces siente que un par va a un ritmo que no es el de uno, que un jefe, tener la posibilidad de poner esto sobre la mesa y poner sobre la mesa que en realidad lo que está pasando es que tenemos estilos distintos y tenemos que tratar de encontrar una dinámica para que esto sea bueno para ambas partes, creo que es buenísimo y genera ese vínculo de confianza que mencionas, ¿no? Sí, y genera una manera de hablar menos amenazante, más simpática. A nosotras nos pasa un montón con Marce, que ella es muy fuego y yo muchas veces le digo, estás muy fuego hoy. Es mejor que decirle, uy, estás demasiado insistente o impaciente. Y lo mismo pasa, le voy a dar el derecho a réplica. Lo mismo con la tierra, ¿no? A veces la tierra en esa firmeza y en esa seguridad se pone que no se mueve, no está agarradita de ahí y hay que tratar de moverla si no se mueve. Bueno, algo que quería agregar a esto que traías, Ivana, lo que trae esta herramienta es mucha complicidad. Eso es lo que notamos con los equipos y cuando hacemos con nuestro equipo de coaches las devoluciones individuales. Y esta complicidad tiene que ver con este saber milenario, podríamos decir, que trae la astrología y este lenguaje de símbolos, ¿no? Esta curiosidad de que la gente quiere saber de qué se trata y se siente identificada de alguna manera con lo que estamos trayendo. Y eso hace que te desarmen esas defensas naturales que todos traemos cuando tenemos que integrarnos o cuando tenemos que hablar de nosotros mismos. Perfecto. Y me parece interesante también rescatar que esto lo han aplicado en multiplicidad de equipos y de perfiles, ¿no? Porque quizás uno se lo imagina para el management team, es un ejemplo que mencionaron, pero también han tenido experiencias en equipos de planta, ¿no? Con lo cual es para todos, se podría decir. Y tienen experiencias haciendo procesos con distintos tipos de perfiles. Sí. Con personas de distintos tipos de perfiles. Es muy simple, ágil, es rápido. La herramienta digital corre muy fácilmente en una app. Y lo hemos probado con equipos de planta, de líderes de nivel medio y hasta operarios de planta. Y enseguida es un lenguaje simple, un lenguaje con el que convoca a la gente. Nos tocó trabajar una vez con un equipo de ingenieros en sistemas, que ahí fuimos adelante con licenciada en sistemas, ingeniera, y después trajimos la herramienta. Porque, bueno, sí, tenés que hacer eso a veces. Viste, de repente a un equipo de ingenieros decirle, dame la fecha de nacimiento y el lugar donde quizás puede llegar a ser demasiado disruptivo. Pero sí, después cuando lo hicieron les encantó. Y les permitió ablandarse, sobre todo. Yo quería agregar que es muy creativo y que hoy, que tanto necesitamos estos dos hemisferios, ¿no? Esta es una herramienta que une los dos hemisferios. Trabaja en la interfase del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Porque realmente tiene la parte más creativa de las imágenes, del fuego, de la tierra, del aire. Pero también tiene números, porque también hacemos estadísticas, un assessment, unos gráficos. Así que, bueno, creemos que fluye mucho desde ahí. Sí, creo que es un enfoque distinto integrar la mirada astrológica, la mirada de la astrología a través de la carta. Y para el proceso de autoconocimiento, pero como ustedes dicen, también tener la posibilidad de tener la mirada de los otros y la autoevaluación le da como mucha robustez. Y creo que también es la posibilidad de trabajar sobre el ser, sobre cada uno de nosotros y pensarlo más con una mirada grupal. Yo me atrevería a decir de estrategia de equipo, ¿no? Si este es mi mapa, bueno, ¿cómo funciona? ¿Por qué el equipo entonces funciona de la manera que funciona? ¿Cómo tendríamos que desarrollarnos como equipo? ¿Y qué otras adquisiciones? Un poco lo que ustedes decían, mirá, capaz que tenemos que traer más personas con este perfil para conseguir eso que nos está costando tanto conseguir, o al contrario, para potenciar lo que queremos potenciar, ¿no? Y sobre todo, esto que lo dije antes y lo vuelvo a decir, en aceptarnos, ¿no? Y en identificarnos. Y esto trae mucha pertenencia, ¿no? Se crea como esta identidad del equipo que me da orgullo pertenecer a este equipo. Y las herramientas de desarrollo, porque para armar planes de capacitación, de entrenamiento, directamente vamos al punto. O sea, en un equipo que tiene muy desarrollada la comunicación, que es lo que necesitan por ahí hablar, este fuego aire, llevamos un ejercicio de escucha silenciosa. Entonces, es como de alguna manera, nosotras en nuestra consultora de coaching también desarrollamos la parte de cómo acompañar ese desarrollo. No es que hacemos la herramienta y nada más, sino hacemos actividades creativas y desarrollo de ese proceso. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa, si quieren profundizar más sobre la herramienta, la metodología, el abordaje, están en el Patio Tech. Van a estar durante toda la jornada, así que ahí se pueden acercar. Tienen ejemplos de reportes individuales, ejemplos de reportes grupales. Así que los invitamos a que las visiten si les interesa. Y, bueno, gracias por este espacio. Espero que les haya gustado. Y los invitamos a que sigan recorriendo el Mercer Learning. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.